La infame estación de la Sal Avenue, dulce venganza. Tip, es súper sofisticado. Siempre llevaba todo a la última, todo absolutamente nuevo. Impecable hasta en la raya de sus pantalones. Pero no flipes con su imagen de chico elegante. Siempre está listo para la acción. ¡Atrá, loco! ¡Train! ¡Train, te faltan algunos! ¡Atrá, loco! ¡Atrá, loco! ¡Ah! 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 No es tan profundo, ¿no? ¡Déjalo ya, tío! ¡Ah! ¡Te estás manchando, ¿verdad? ¡Ah! ¿Estás a punto de probar mis nudillos de platino, amigo? Esto me sirve. Vamos, señor elegante. Ok, como tú quieras. Maldita sea, ¿sabes cuánto cuesta limpiar esto? ¡Train! ¡Train, te faltan algunos! ¡Maldición! ¡Aléjate de mis zapatillas! ¡Te vas a cagar, tío! Vale. ¿Quieres verme así? ¡No! ¿Dónde está Gabe? ¿Dónde está la guarida de los vándalos? ¿Canta o te frío, loco? ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! En el centro, en Carnicast Lawrence, en Meatpacking District. Probablemente esté con Splint y los demás. Sí, tú ve a la fábrica y te la cargas. ¡Estás muerto, tío! ¡Estás muerto! ¡No, no, no, no! Gracias.